Ricardo. A continuación noticias desde el municipio de Taulave, Comayagua, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa sus operaciones en todo el territorio nacional y en la zona central del país. En esta ocasión, una persona del sexo femenino detenida y de comiso de supuesta droga. Entrevista con el vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Reinaldo Irías. Operación de allanamiento en el sector de Taulave, específicamente en la aldea de Buenos Aires. Esto mediante la operación Morazán 2, con apoyo de la Policía Nacional, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, desarrolló la captura de Ercilia Oliva Aguilar, de 34 años de edad, originaria de Siguatepeque y residente en la aldea de Buenos Aires, donde fue detenida, conocida en el mundo criminal con el alias de Chila. Alias Chila tenía a cargo la plaza de venta de droga, aproximadamente hace 6 meses, miembro activo de la estructura criminal Moraz Albatrucha MS-13. Se dedica a la venta y distribución de droga en ese sector del municipio de Taulave. Al momento de la captura se le encontró en posición de 24 bolsitas plásticas transparentes, contenidos interior, hierbas secas, supuesta marihuana, un paquete envuelto en masquintay transparente, aproximadamente un cuarto de libra, de hierba seca, supuesta marihuana, 460 lempiras de diferentes denominaciones, un teléfono celular, que será remitida a los juzgados correspondientes por suponer la responsable de facilitación del local para el tráfico ilícito de droga en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Con este informe sobre captura y decomiso por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el municipio de Taulave, Comayagua, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Les informó Ricardo.